Guillermo Noriega emitió un comunicado tras la situación que atraviesa Sonora Ciudadana luego de darse a conocer que el Consejo Consultivo desconoció ayer por la tarde a Leticia Cuesta Madrigal como directora de la organización. El director fundador y miembro de la asociación aclaró que la Asamblea General de Asociados recibió una solicitud de intervención para revisar la violación de sus derechos y la ausencia de una postura contundente de la directora respecto a negociaciones compartidos por alguna candidatura. Cabe mencionar que Cuesta Madrigal inició su cargo al frente de la organización el 25 de mayo de 2016 y en días recientes se le mencionaba para conformar la fórmula del Senado junto con Antonio Astia Sarangutierrez en la alianza que conforman el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Ante el hecho, Noriega agregó que la Asamblea decidió salvaguardar el nombre de la asociación, esto debido a que los encargados no lo estaban haciendo, generando afectaciones al prestigio ganado por muchos años de trabajo. El director fundador hizo un llamado a todas las partes para que prevalezca la salud institucional y pueda darse una solución a los reclamos de las y los trabajadores de la organización. El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya Cortés, cuestionó que si el 5% de lo que ha inventado el PRI en su contra es cierto, ¿por qué entonces no han procedido en su contra? Tanto la Procuraduría General de la República como el sistema de administración tributaria. En entrevista, Anaya Cortés afirmó que a único la guerra sucia en su contra estará en la boleta electoral. Desmintió que cuando acudió a la PGR el domingo pasado para solicitarse el informe si se le está investigando y si en la investigación que se abrió desde hace cinco meses sobre el supuesto lavado de dinero por parte de Manuel Barreiro han encontrado de su parte conductas ilícitas, se le haya pedido hacer una declaración, como lo señaló la dependencia en un comunicado. Tras participar en una reunión de mujeres panistas, el candidato adelantó que el próximo fin de semana sostendrá un encuentro con Janet Napolitano, exsecretaria de Seguridad Nacional en el gobierno de Barack Obama, así como migrantes mexicanos y dreamers. Al cuestionarle sobre la declaración de Margarita Zavala, que le llamó mitómano, Anaya dijo que no le merece ningún comentario. Medios de comunicación estadounidenses informaron esta mañana que el presidente Donald Trump planea anunciar esta tarde que buscará la reelección en el 2020. Trump incluso ya habría elegido a su director de campaña para las próximas elecciones presidenciales, que sería Brad Parscale. Una persona familiarizada con el anuncio confirma la selección de Parscale bajo condición de anonimato porque la persona no estaba autorizada para discutir públicamente las noticias. El sitio web conservador Drudge Report informó por primera vez sobre su selección. Trump ha dejado pocas dudas sobre las intenciones de buscar la reelección. Archivó los trámites para organizar su comité de reelección el mismo día de su toma de posesión, realizó su primer mitin de campaña el 18 de febrero de 2017 en Florida y reflexionó públicamente sobre aspirantes demócratas. El anuncio de Trump se llevaría a cabo a tan solo un año de su presidencia, lo que significaría un récord histórico. Gracias. 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 Gracias.